que lo que 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 mi gente como estamos ya estamos aquí una vez más con la serie de mi jugador vladimir bayas ahí estamos tres victorias cuatro derrotas y teza tiene seis victorias tres derrotas vamos allá mi gente esperando que hoy sea un día un día gran especial y que nos salgan las cosas bien mi gente que podamos reventar que podamos explotar nuestro potencial vamos allá mi gente está nuestro compañero pitcher con y cordero mi gente vamos allá del enlai del enlai suscríbete al canal mi gente dale like para que youtube pueda recomendar los vídeos porque de esa forma youtube recomienda los vídeos con los like que tú les da vamos allá nuestra primera oportunidad al bate señores 6 a 0 perdemos en la segunda entrada madre mía madre pero qué es esto por favor vamos allá mi gente déjame un like déjame un like vamos allá no te olvides está palumbo y yo pensaba que era palomo que se llamaba ese pitcher y es yo a palumbo yo que sé como no veo la letra de aquí vamos allá mi gente del enlai del enlai swing es un pique esa bola vamos a ir encalando a segunda vamos allá no vamos a tirar y quieto en segunda mi gente doble ahí está nuestro segundo doble de la temporada mi gente vamos a ver la repetición ese swing hay medio atrasadito creo pero bueno pudimos hacerle algo y llegamos a segunda vamos allá mi gente ahí viene nuestro super amigo jesú guaguuaguiral ese nuestro super amigo que estaba con nosotros en los myami marl sonst va siguiendo en nos robamos la base ahí y nos mataron mi gente quien demanda vaya tarde acelerado quien te manda Te prendieron la planta por bobo Que pringado que eres vaya Vamos allá mi gente Denle en like, denle en like Vamos allá, demuéstrame vayas Que tú vale que no eres un pringado Señores, seis carreras por una Hombre en primera y tercera Vamos allá mi gente Vamos allá, denle en like, denle en like Vamos a ver que vamos a ver aquí Toque de sacrificio Vamos a tirar a primera y retirado por la vía 5-3 Ahí forzó el de primera a segunda Pero el de tercera no se movió Porque le podíamos Ya saben, ¿no? Prenderlo y mandarlo para la caseta Vamos allá mi gente, déjame un super like Recuerda que vamos a estar haciendo un equipo de suscriptores Vamos allá mi gente Ahí venimos al bate Nuestra segunda oportunidad En la primera oportunidad dimos un doblete Seis carreras por una Perdemos en la quinta entrada Swing y abanique en blanco Ahí vayas Vayas, vayas Te le estás jugando manín Vamos allá mi gente Déjame un like Vamos a demuestrarles el pitcher pringado Que no vale para nada Ven aquí Pero no Le hemos hecho swing a una bola En los tobillos Y nos mandan Retratado mi gente Nos repiten el mismo lanzamiento Enterrado ahí abajo Y no pudimos hacer nada Déjame un super like Recuerda Sé que soy muy pesado Recordándote que me dejo un like Seis carreras por dos Vamos señores En la séptima entrada Swing Default Por la Izquierda Por mi mano izquierda Mi gente Vamos allá Estamos ahí Ahí está el pitchercito Vamos pringadillo Ven aquí Que te la voy a reventar la pelota Swing Default No default vayas Cómete un bocadillo con jamón Con tomate Y recuerda Que te dejo una playlist Con los anteriores episodios Una bola Dos extraes Vamos allá mi gente Déjame un super like Déjame un super 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 like Vamos allá Se prepara el pitcher El lanzamiento Línea por tercera mi gente Vamos allá Entre el señor y la tercera Vamos allá Que línea mi gente Ahí viene nuestro compañero Ahí vemos la repetición Ahora viene el famoso amigo de vayas Jesús Aguilar Vamos allá Vamos allá Preparen mi gente Preparense Seis carreras por dos Hombre en primera ¿Dónde estaba allá? ¿Pero qué pasó aquí? Nos hemos dormido mi gente Deme un yaguazo Deme un yaguazo Péguenme F en el chat Vaya Eres un despistado Pero bueno Vamos a seguir mi gente Seis carreras por dos Octava entrada Seis a cuatro mi gente Párense ahí Que aquí podemos hacer algo grande Párense ahí señores Yo quiero silencio Quiero silencio Quiero concentrarme Voy a hacer silencio Voy a hacer silencio mi gente Porque yo quiero darle una victoria a mi equipo Vamos allá Se prepara el pitcher Silencio Preparen sus cámaras Sus ojos Vamos allá Bola Vamos allá mi gente Estoy súper concentrado mi gente Tenemos la carrera Mi carrera Con esa podemos Hacer algo Irnos arriba Señores Esa bola tiene distancia Tiene distancia Tiene distancia Se fue Completado el Dynamic Challenge Mi gente Señores Esto se ha puesto Siete carreras Por seis Mi gente Esperemos que el equipo Contrario No vaya a hacerlo nada Porque si no señores Esta es una victoria De Vayas Game Mi gente Vayas Vayas Ahí está Jesús Aguilar Nuestro compañero Diciendo Bacano Tú eres un monstruo Levántate Que tú puedes Vamos a seguir Tú y yo vamos a hacer algo grande Aquí Me dice Jesús Aguilar Ahí están los muchachos Quitándome el casco Ahí se ve la crestita Señores Vamos a ver la repetición Yo quiero que ustedes me dejen En sus comentarios Que tal le pareció Este batazo Mi gente Déjenmelo en los comentarios Y recuerda Que te dejo una playlist Con los anteriores episodios Mi gente Hemos ganado el encuentro Gracias por estar ahí Ahí están los compañeros De Love Outfield Celebrando Mi gente Gracias por acompañarnos Recuerda Vamos a ser un equipo De suscriptores Si quieres estar En el equipo De suscriptores En este mismo video Me puedes dejar Un comentario Diciéndome Que posición Quieres jugar Bueno no La posición No Tu nombre Y lo de la posición Ya yo Lo pondré Porque si no Vamos a ser Un caos total Mi gente Déjame un like Recuerda Que te voy a dejar Una playlist Con los anteriores episodios Y déjame En los comentarios Que tal te pareció El partido Que remontada Hemos hecho Gracias por estar ahí Nos vemos En un próximo episodio Y Recuerda Que Suscribirte Y darle like